Música 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 Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve infinito Mírate a los ojitos No, 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 no Que la niña yo Chiri Nacho, baby Por llegar a tu corazón Y si no lo sabes Colombia, Venezuela Chino, Nacho Nosotros somos del Caribe, hoy te loco Yo sabía que es el país Baby, no te pido más que besos Que me tengas en tu boca preso Tu labio bonito que me llevas Gata al infinito tuyo Solito en mi cuarto damos un besito Así que déjame juntar mi boquita con la tuya Yo te quedo mal en la lenta, no me huyas Siento el delinquir que me lleve la patrulla Ay, que mi boca es tuya Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Oh, 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 oh Oye Oye Con mi cara, mano Un besito Mírate a los ojitos Y me lleve al infinito Bainado Bainado Chilinacho Chilinacho Baby 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 Eso te quedo bien super nice Baby 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 Baby